Tiempo de mar es el tiempo hacia atrás Un deseo de siempre es volver a empezar Cuando un mundo se para te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de mar es tiempo para sentir De ser sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire en vivir Es tiempo de vivir Es tiempo de mar es un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de mar es un, dos, tres, un, dos, tres No termino jamás Tiempo de mar es tiempo para viajar Por encima del sol o debajo del mar Sin saber si te llevo, me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de mar es tiempo para sentir